Tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble Ay mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabetes fuiste tú ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Al desense Poll Gracias por ver el video.